PONEN EL PINDO EN EL GATILLO Para dar martillo y meten diez plomazos en su cara Y así de simple y sencillo Mataron al pillo y no se despidió de su mamá Esta es la esquina donde abunde el dolor Esta es la esquina donde zumban y matan Esta es la esquina donde falta el amor Por donde los alcaldes ni pasan Está buscando a su panita porque su noviecita La estuvo bombardeando de colores Y como de Natalia quita saca la pistolita Pues si se la busco que no lloren Esta es la esquina donde abunde el dolor Esta es la esquina donde zumban y matan Esta es la esquina donde falta el amor Por donde los alcaldes ni pasan Será que en los hogares no hay atención Será que con la madre es un borrador Será por eso que van al callejón Donde las lluvias son para hacer consuelos Está inyectándose la cura y como está bien pura En este caso no tuvo suerte La madre llora de amargura Maldice la basura que ya su hijo puso en la muerte Esta es la esquina donde abunde el dolor Esta es la esquina donde zumban y matan Esta es la esquina donde falta el amor Por donde los alcaldes ni pasan Por donde los alcaldes ni pasan El jovencito policía sacó la de los días En que abusaban de él en la escuela Y ahora está lleno de ira Para el callejón se tira Tumbándola a todo el mundo la muela Esta es la esquina donde abunde el dolor Esta es la esquina donde zumban y matan Esta es la esquina donde falta el amor Por donde los alcaldes ni pasan Será que en los hogares no hay atención Será que cada padre es un borradón Será por eso que van al callejón Donde la lluvia son batas y el control es un bolón Esta es la jungla donde zumban al que hable Las tenis que no usan ya la tindan en los cables Si no tiran con el asca cortan con un sable Todo el mundo lo ve pero le temen al culpable Donde el gobierno en cada esquina construye un kiojito Para que se les haga fácil comprar el traguito Donde distribuyen el ron a precios bien bajitos Para que se jalten de alcohol y ponen los glutitos Esta es la esquina donde mis panitas mueren Que en vez de irse del peligro la muerte prefieren Se criaron juntos y se matan por mujeres Si supieran chicos lo que eso a mi me duele Donde toda la gente tiene un familiar adicto Donde hay hermanos que se bajan predicando a Cristo Esta es la esquina donde muchos se guían delitos Y está llena de niños que a sus padres nunca han visto ¿Será que en los hogares no hay atención? ¿Será que cada padre es un borradón? ¿Será por eso que van al callejón? Donde en la lluvia son buenas y el consuelo es un bulón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!